SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO FOSTON YO SOY CHAD Y ESTA VEZ ESTAMOS AQUI EN LAS MINAS AFRICANAS COMO DECÍA AHI EL BUEN MACPATO QUE DIJERON YA ME MATÓ NELSON MANDELA QUE BUENO OLA NIÑOS OTRA VEZ ME SIGUERON OTRA VEZ USTEDES QUE NO TIENEN PADRES O ALGO ASI PORQUE EN LAS CARICATURAS NADIE TIENE PADRES COMPLETOS LA MAYORÍA SON HUÉRFANOS O NO CONOCEN SUS PADRES O NADA MÁS CONOCEMOS A UNO O NUNCA SALEN EN LA SERIE COSAS ASI QUE DIJO PARA ANDAR HABLANDO CHISMERÍO CREO QUE NECESTE UNA LLAVE NO SUPONGO PORQUE ESTO NO BAJA AHORA SI TE VOY A PEGAR CARNA ESO MIRAN NADA MÁS QUE BONITO UUUUUU ME VO VOY PONER LOCO VENGA SEOR DÉJENSE VENIR TODOS MIJOS DÉJENSE VENIR TODOS UUUU APA AHI UUI CREO QUE ME EMOCIONE UN POQUITO PERO ENCONTRÓ UNA LLAVE ESO ES BUENO AHORA PORQUE NO CONTÓ UNA ANÉCDOTA DE LA LLAVE QUE LE ESTÁ PASANDO SEÑOR RICO MACPATO CHINGA LE REVIVIERON TODOS AHI NO 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 AHI CABRÓN NO OO ADIOS NO OO ADIOS HIJO DE TU MADRE AHI ESTÁ AJAJA TU DAÑO NO SURTIÓ EFECTO DE VOLADA ME CURE ESO SIGNIFICA QUE ERES UN LOSER TOTALMENTE FANTASMAS OTRA VEZ AQUÍ EN LAS MINAS BUENO QUÉDENSE AQUÍ AHORA SI CARNALES DEMONOS RAYOS SI HAY FANTASMAS ESTÁN ESPANTANDO OBREROS RAYOS ES QUE ESO ES EL DINERO QUE PIERDAS INTERÉS Y SUPERSTICIONES Y CREENCIAS TODO EL ÚNICO QUE CREES ES EN EL BIYUYA EN LOS PAPIROS MIJOR VÁMONOS VÁMONOS AHÍ SE QUEDAN HIJOS NO SE PIERDAN POR PAPOR MAPA AH MIRA ESE DESCUPO ESTÁ HASTA BAJO UH MIRA NADA MÁS MIRA NADA MÁS MIRA NADA MÁS SÍ AHORA TENGO MÁS POWER SEÑORES ME SIENTO MÁS SEGURO ME SIENTO MÁS CONFIADO EN ACABAR ESTA ONDA ME SIENTO BONITO ME SIENTO BIEN AH MIRA NADA MÁS SEÑORA BICLE USTED SEÑORA ES UN BOMBON UN BOMBON LA AMO REALMENTE LA AMO ME VA A DAR MIS MIS DULCECILLOS AH CLARO QUE SÍ LA SEÑORA Y UNA VIDITA USTED AH CARAMBA TANTO AMOR POR ESTA SEÑORA SÍ SÍ NO SE PREOCUPE POR FAVOR VÁYASE CON CUIDADO ME MANDAN MENSAJITO CUANDO LLEGUE CLARO PORQUE HAY BURBUJITAS AHÍ ME DA MIEDO SALTAR A VER AH HIJO DE TA MADRE OYE ESTÁ CHIDO ESA ONDA PERO PERO SÍ A FUERZAS PUSAR DE PUENTECILLO DE PUENTECILLO NO HAY OTRO AHÍ ENTONCES ESO ES TODO PENSE QUE IBA AHÍ ARRIBA HAY UN PASADISO LO VI LO VI RAYOS MÁS MÁS PODER MÁS DINERO LLAMOS BIEN CHIDO Y APENAS LLAMOS 252 MIL DÓLARES NO SÉ SI EL DINERO SIRVA DE ALGO CREO QUE SÍ CREO QUE AL INICIO ESTE ABRES Ehh COSAS EN LA GALERÍA O SEA LOS DIBUJOS DE DOGTEL SI ES A MADRE COSAS SIEMPRE ESTAS ESQUINAS DEJAN ALGO DE DINERITO AHÍ IGUAL EN ESTA NO EN ESTA NO EN ESTA AH NO VAYA NO 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 SOY INDIANA JONES MI AMIGO NO SOY INDIANA JONES AH YA ESTUVO LEVE ESTUVO LEVESON ESTUVO LEVE LA NIEVE ALÉJATE ALÉJATE DE MÍ RÓMPANSE NO ES IMPOSIBLE ES IMPOSIBLE AH REMOÑOS AH YO QUERÍA IR DEL OTRO LADO VAMOS A VER QUE HAY POR ACÁ AQUÍ REGRESAMOS ES LO BUENO DE ESTE JUEGITO QUE PUEDES REGRESAR SI ALGUNA COSA SE TE OLVIDÓ ESO ES TODO ESO ES TODO Abre Abre MIJÓ Abre Abre Grande ESO 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 VAMOS A VER QUE HAY PUDÉ 遊戲 OH DISPARO OH DIABLOS DESPERDICIÓ UNA BOLITA AVER ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Aaah! ¡Qué desperdicié otra! ¡Qué bobo! Ya ni modo, ya ni monstruo, ya ni monstruo. A ver, les doy con esa. ¡Nope! Fue muy entusiasta en pensar eso. ¡Vámonos! A ver, aquí hay cositas. ¡Nope! Eso es de pobres. ¡Ah, hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡No me vas a alcanzar! ¡No me vas a alcanzar! ¡No me vas a alcanzar! ¡Eres muy lenta, piedrita! ¡Eres muy lenta! ¡Ay, cabrón! ¡Sonó muy cerca! ¡Ay, ey! ¡No, yo me largo, yo me largo! ¡No! ¡Ah! Los reflejos de Magpato siguen bien. ¡Ah, mira! ¡Pues di toda la vuelta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, qué buena onda, eh! ¡Magpato me está sorprendiendo, eh, mi amigo! ¡Ah, mira! ¡Es con esto! ¡Qué bueno que no lo destruí! ¡Eso es todo, mi amigo! ¡Waka, waka! ¡Lo que sea! A ver... ¡Humrun! ¡Humrun! ¡Todo marcado su acento de Magpato! ¿Dónde será? ¡Ándala, osa! ¡Me quería sorprender, mi amigo! ¡Salí! ¡Está sorprendido! A ver este... ¡Tira algo! ¡Ah, ya sé! ¡Yo digo que hay cosas aquí! ¡No! ¡Ah, no! ¡Sáquese qué, mi hijo! ¡Sáquese, mi hijo! ¡Que hay un cabrón! ¡Ándale, osa! ¡Ay, cabrón! ¡Por poquito y no le aprieto el botán, sis! ¡Ábreme! ¡Pongan el puente de patos! A ver, a ver, aquí hay otro carnal No, mejor así ¡Órale! ¡Sáquese qué! ¡Eso sí me cayeron mal, esos fichitos! ¡Ay! ¡Eso sí me espantó! Esos, este... Murcilaguitos, eh Me cayeron muy mal Oye, ahí se está cayendo algo Eso está feo ¡Ah, no manches! ¡Ya no pude subirme! ¡Rice! Ya ni modo Ni modo, así es la vida No puedes conseguir todo en esta jodida vida No hay más, no hay más Ahí están, mis amigos Mis patopuentes ¡Eso! 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 ¡Denme más dinero! ¡Caramba! Me siento mucho más tranquilo Teniendo cinco corazoncitos No sé si esto después ¡Ah! No sé si esto después sea... Ahí viene otra piedra, va ¡Ya no me sorprendes! ¡Ya no me sorprendes! ¡Adiós! ¡Lo sabía! Ya conozco tu... Tu modus operandi Minche piedrita loca, eh ¡Ah! ¡Échale más ganas, mi amiga! Estoy dejando atrás ¡Sáltale, Macpato! ¡Sáltale! ¡Pum! Burlada, eh Horriblemente burlada A ver qué hay aquí Nada Está bien Aguado, aguado, aguado 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 ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ay, wey! Por poco... ¡Ah, mira otra vez esto! Por poquito Carlitos me come una... Una planta carnívora ¡Ay, qué pendejo! ¡Ah, mira! ¡Me pegué y me recuperé! ¿Qué tan carnívora será una planta carnívora? ¿Se podría comer un humano? ¡¿Qué pasó?! ¡Ah, no! Bueno Empecé con mis dudas existenciales Si valió madre, eh ¿Cómo vine a perder una vida que me dio contra...? ¡Ay, o sea! ¿Qué horas te levantaste, hijo? ¡Ay, cabrón! ¡Ahora sí caí! ¡Ahora sí! ¿Por qué te levantas? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Hasta la cocina nos metemos! ¿Cómo no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Pelota! ¡Ah! ¿Y eso qué es? Son como unos... No sé... Cosos ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, exacto! Es lo que yo me preguntaba, señor Rico ¡Otra vez ustedes! ¡Carambolas! ¿Y dejaron a su prima por ahí o esta vez no vino? ¡Estos carnales no se mueven, eh! Digo, no se me apartan Se ven que saben que tengo dinero Por eso me siguen Bueno, esa es mi teoría, eh A lo mejor solamente quieren salir con su tío favorito Pero yo digo que es el dinero ¡Rayos! ¿Escucharon eso? ¡Rayos! ¿Qué tal? ¿Tú sí está embrujada esta onda? ¿O son esas cositas que rebotaron? Sí, yo las vi, yo las vi ¡Ya! ¡Por favor! ¡Quédense en un solo lugar, maldita sea! A ver Tú no vas a comer, eh ¡Ay, cabrón! ¡Casi me caigo! A ver ¡Te va a caer en la cabeza! ¡Bum! ¡Ahora tampoco! ¡Bum! ¡Otra! ¡Bum! ¡Ay, les pasaron como 17 para que se muriera! ¡No! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Bueno! A ver ¿Aquí no hay algo? ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está chiquito! ¡No! ¡Pero no lo chingamos! ¡Cómo no! ¡Mmm! ¡No! ¡Mejor por abajo! ¡Sí! ¿Para qué por arriba? ¡A ver un miche diamantote! ¡Pero! ¡Órale! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si había un diamantote! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Muerte mi amigo! ¡Más! ¡Patos! ¡Puente! ¡Ay! ¡Cabrón! Están esos weys muy cerquita de esa madre, eh! ¡Corre! 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 ¡Ya se dio la vuelta! ¡Eso! ¡Pam! ¡También es un pedo calcular, eh! ¡Esa onda! ¡Abrele aquí! ¡Eso! ¡Más dinero! ¡Es una onda calcular que el bastón caiga en cierto lugar, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me están obligando a ir a ese lado para ver qué hay, eh! ¡Vamos a ver! ¡Hijo de tu madre! ¡Se me olvidaba que hacías tú! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Fueron 20 mil dólares o cosas! ¡Anda! ¡Ya cambia la cosa! ¡Ya cambia la cosa! ¡Avíjense qué! ¡Y ahorita no están! ¡Oye! ¡Como que se viene el final, no! ¡Me están dando cositas muy bonitas! ¡Me están dando poder! ¡Me están dando... ¡Este! ¡Ay, cabrón! ¡Este sangrita! ¡No! ¡A ver! ¡Ah! ¡No voy a poder! ¡Qué tontito! ¡Me vi muy boborongo! ¡Más pastelito! ¡Te digo! ¡Ya se viene el final! ¡Ya se viene algo feo! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Mirás! ¡Hay dinerito aquí! ¡Mis amigos! ¡Siempre busquen en todos los rincones! ¡Ay! ¡Sin querer ese! ¡Ándale! 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 ¡Ah! ¡Ahora sí ya te conozco, perrín! ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! ¡Cómo no! ¡Estás bichas cochinaditas! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Diablos! ¿Por qué saltas, mijo? ¿Por qué saltas y ves que está todo? ¡Ah! ¡Oh! Ni sabía que venía este jefecito, ¿eh? Como que me esperaba una entrada más chida o algo así. El rey terrafirniano. ¡Great games! ¡Ah! ¿Nos vamos a rifar en los juegos? ¡O ellos son los que hacen los juegos! ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¿Por qué? Acabo de llegar, hijo. ¡Ah! Es que... Ah, ya entendí. Esta mina es mía, ¿eh? Tiene minas en África. El buen pato. Un rico matpato, digo. O sea, que está podrido en dinero el carnal, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué haces? ¿Te pego? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¡Ole! 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 ¡Qué tranza! ¡Ay, hijo de tu madre, corriste muy rápido! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No te caigas en mi cabeza! ¡Sí, please! ¡Sí, please! ¡Sí, te encargo! ¡Ay, joder! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, señores? ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Le di de calabaza! ¡De una calabaza muy fuerte! ¡Muy, muy maciza! ¡Muy consistente! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué tranza! ¡Échame a tus mejores guerreros! ¡Venga! ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me peguen, por favor! ¡Ya! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo me pegaste, carnal? Tengo cinco chingadasos, no hay problema Tengo cinco chingadasos Bueno, ya cuatro Pero los tengo tranquilamente ¿Ahora qué sigue? ¡Ahora qué sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, eso! ¡Dejaron venir un chingo! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Sabía, carnal! ¡Sabía! ¡Órale, carnal! ¡Órale! ¡Hijo de tu madre! ¡Si están cabronaditos este güey conmigo, eh! ¡No le hice nada! ¡Que yo recuerde! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, señor! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ah, qué tonto! ¡Pensé que ya se había acabado! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me estaba poniendo nervioso! ¡Oh, rayos! ¡Yo pensé que me iba a dar en mi madre! ¡Ay, pobrecito! ¡Ya me dio ternurita verlo así! ¡A la merced de Rico Macpato! ¡Estás provocando terremotos, mis amigos! ¡Ya ves! ¡Este canal solo piensa en el dinero! ¡Ni siquiera en la gente! ¡Ay, bien! ¡Le enseñé el más chiquito, no! ¡El que traían el de cambio en la bolsa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te refieres a las rocas basura? ¡Ja, ja, ja! ¡Rocas basura! Entonces, güey, es de que se alimentan, ¿no? ¡Qué chingados! ¡Mmm! ¡A ver! A ver, te voy a hacer el favor de llevarme las tuyas, todas las rocas basuras que tengas, ¿no? ¡Este cabrón por eso tiene un chingo de dinero! ¡Es un máster de los negocios! ¡Mmm! 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 ¡Ándalo! ¡Esa! ¡Es el... bueno, bueno! ¡Diamante gigante! ¡Así que digas que gigante, no, eh! ¡Si se ve así como tamaño normal de esos! ¡Sólo que la forma es lo distinto! ¡A lo mejor es lo que le pasa! ¡Fase superada! ¡Y aquí dejamos este video de TalkTest! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Compartan! Y... ¡Comenten también! ¿Por qué no? ¡Pásenlo a otro compañero y digan! ¡Mira este wey! ¡Va empezando! ¡Se rifa! ¡O no se rifa! ¡O ahí está! ¡Y los dos! ¡Puede mejorar! ¡El chiste es que lo compartan y veamos que onda! ¡Nos vemos en el siguiente video de DuckTales! ¡Bye!